Y para todas esas muchachas bonitas, ¡Marcelo te lo dice! Una muchacha bonita, con sus ojos bien negritos, esa boca tentadora, y su pelo tan hermoso, ¡Será un cuadro bonito! ¡Será un cuadro bonito! Una muchacha bonita, por el parque va paseando, y en su cuerpo va llevando, ¡El perfume de las flores! ¡Será un cuadro bonito! ¡Será un cuadro bonito! ¡El viento juega con tu pelo! Y tu risa a mí me enloquece, no quiero acariciar mis besos, culpables de que yo te quiera Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Todos los días tú me brindas, una hora para nuestro amor Estrecho suave entre mis brazos, y con pasión besó en tu boca Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Todos los días tú me brindas, una hora para nuestro amor Estrecho suave entre mis brazos, y con pasión besó en tu boca Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más Porque recordar, es volver a vivir, te lo dice Marcelo Tus ojos me dan la vida, tus labios me dan amor La vida para entregarte, amor para los dos Qué linda que es tu mirada, qué lindo que es tu amor Todo eso que tú me diste, no lo podré olvidarlo yo Amor, tú nunca has pensado, que yo te podré olvidar Así se aprende a amar, mujer, mujer 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 ¡Gracias!